Hola queridos amigos, nos encontramos en esta oportunidad en la primera avenida norte y la 19 calle puniente. Acá justamente en la bodegona del Mayoreo, donde tu encuentras de todo para la familia y el hogar. Acá tu también vas a poder encontrar los productos de omarangulo.com, tarjetas Tigo, recargas electrónicas y todo lo que requiere a lo que es telefonía celular. Asimismo los accesorios para tus teléfonos celulares, memorias micro SD, memorias USB, en fin, de todo. Así que acércate porque también muy pronto aquí tendremos el servicio de Tigo Money, enviar y recibir dinero a través de tu teléfono celular de Tigo. Camarógrafo Johnny Branches, informó Omar Angulo.